Esta es posiblemente una de las únicas mujeres que puede besar a Harry y luego recibir halagos de Meghan Markle. El momento en que Daphne Dunne y el duque de sus ex se encontraron por tercera vez fue más tierno que divertido, pues la señora de 98 años le habla a Harry como si fuera un adorado nieto. Ad Choices Advertising Real Invented By Teas la pasta dental blanqueadora. ¿Funciona? La señora es una australiana viuda de guerra, y conoció a Harry en 2015. Harry la besó en la mejilla esa ocasión, y desde entonces la simpática mujer se ha dedicado a cazar al hijo de la princesa Diana para darle un beso y decirle unas palabras. El beso un duque y bajo la lluvia la segunda vez que se vieron fue en 2017 y bajo la lluvia, pero un paraguas solucionó el problema para ella, y Harry al verla de inmediato la reconoció y la saludó alegre, también se disculpó por dejarla tan rápido. La primera vez. Fotos, tomadas de la verdad. Esta vez el duque iba acompañado de su esposa, pero cuando vio hacia la multitud hizo un gesto de te reconozco, y de manera muy tierna fue a darle un abrazo y a preguntarle cómo está. Es tan lindo conocerla, le dijo Meghan, y la señora con su cartel, y su ramo de flores la tomó de las manos, y le dijo que cree que es maravilloso que Harry haya formado su propia familia. Es justo lo que Harry necesita a Martinoli, y campos compiten a ver quién es el más mamey, quién ganó. El duque incluso notó que la señora se pintó el cabello de rosa. Y volvió a darle un beso en la mejilla, lamentando un poco tener que avanzar y dejar a su más dulce fan. Mira el registro de los momentos que siguen conmoviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!